Bienvenidos a este episodio de Gepiano F1, análisis del gran premio de Estados Unidos. Luego de una carrera fenomenal, me acompañan hoy mi querido legendari y mi querido Buda. Gepiano no aparece, Buda. ¡Eh! Va a aparecer. Gepiano no aparece, se está agarrando ahora de que cola pinto. ¡Píntame! Que píntame, no sé que diache. Y la gente lo anda buscando porque pregunta, ¿y dónde está Hamilton? ¡Ah, tú sabes! Por eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Señores, Betacoco es la mejor agua del mundo. ¿Cómo que tú dices Buda? Sin azúcar y sin preservativo. Sin preservativo. Pero, preservativo, tú no te voy a poner la palabra. Sin preservativo, sin preservativo. También, señores, un shout out a nuestros fanáticos y amigos de los Yankees, que vamos para nuestra serie mundial número 41. ¿Eh, Miguel? New York Yankees. Todo ha sido un fin de semana extraordinario. Ya yo salí. ¿Tú estás contento? No, no, no. Porque ganó el escogido, ganó los Yankees, ganó los Chiefs, ganó Ferrari. Tú sabes que cogiendo una pequeña, un pequeño, no, segundo, fuera del tema, me gusta la publicidad del Lisey que dice, fanático, que llegue temprano. Lisey tiene que llegar temprano. Está bien, está bien. Entonces, pero parece que Jairo Asensio está llegando. Bueno. Pero sigamos. Ya yo pedí mi gorra de los Yankees, de la serie mundial, con el parche de la serie mundial 2024, y me va a llegar, ¿tú sabes por dónde? Por el fixo cargo, manito. Así que los fixómanos, cada vez que te quieran pedir, fixo cargo, registra, se tienen cinco libras gratis. Las primeras cinco libras son gratis de parte del equipo de G-Piano F1. Sin mucho preámbulo, sin mucha... Vamos a lo que vinimos. ¿Qué tenemos? Gran premio de Estados Unidos, Buda. Sí, Cota, Secret of the America. Luego de tres semanas sin carrera, viene este Triple Header. Un mini palombra. Donde la primera carrera de ese Triple Header es Estados Unidos, Cota. Sí. Que estuvimos hablando la semana pasada en la previa. Lo importante e icónico e interesante que es este circuito. Bueno, icónico por las luchas que ha dado, porque es un circuito relativamente nuevo. Desde el 2012 se corre, pero ha dado grandes batallas. Las esperanzas de todos los Amarlovans estaban puestas sobre el negro, porque era un circuito que le iba muy bien. Incluso, todos lo dimos número uno. Ganador. Yo no. No, porque tú no estabas aquí. No, pero espérate. Tú no estabas aquí. Una cosa, esa previa de ustedes, ese pronóstico estaba jodón. Porque ellos dijeron acá, y Ferrari. Aguanten. Yo le escribí en el comentario, pero... Bueno, un gran premio que llega con mucha polémica. Por lo de la pieza que tenía supuestamente el equipo de Red Bull, que luego la FIA dice que sí que la tienen. Bueno, Red Bull admite que la tiene, pero que no la usa como lo acusan. Dice Red Bull. La FIA revisa el carro inmediatamente y dice que no hay nada extraño. La FIA. Sí, pero que la forma, como te estás revisando por arriba y quieres armar. Tú sabes que yo... Esa forma de hacer su inspección, su escrutinio. Pero se supone que era de una manera fácil, que se activaba o se usaba el mecanismo. Sí y no. El que hace la ley, hace la trampa. Claro. Entonces, para mí, esa pieza todavía la siguen usando. Le pidieron a la FIA. Le pidieron a la FIA. De que ya para dos circuitos, México y Brasil, el siguiente se iban a hacer los cambios con esa pieza. Entonces, yo les repito. No me gustó la forma como la FIA, quizá, o los inspectores en los PIP, hicieron como que el análisis por arribita. Y yo no vi ningún cambio en un sentido de que, mira, llévatela, vete a un laboratorio, trae a Freddy Basel. Trae a Toto, trae a Fulano, trae a Zack, trae a Zack Brown, que McLaren es que está acusando. 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 ¿Cuánto ingeniero hay chequea? El que no tiene hecha. No, pero que tú no le puedes permitir a un equipo competencia. Totalmente, porque hay cosas internas que se van. Pero te lo digo en el sentido de que... Sí, si lo dejan, ve, encuentra a Mavar. Te lo digo como que vieron, pero por arribita. Y no me gustó, de verdad. ¿Tú sabes que yo creo, Legendary? Que, de verdad, esa es mi percepción. Y, pues, te pongo una opinión totalmente diferente. Hay una campaña de desmeritar todos los logros de Red Bull, sea como sea. No me sorprende, porque cuando Mercedes tenía el dominio también pasaba lo mismo. Red Bull, Ferrari, todos los equipos, competencia, trataban de hacer eso. Entonces, a mí no es nada nuevo la Fórmula 1, pero, pero, me causa suspicacia, como he dicho en ocasiones anteriores, de que, coño, toda la semana hay algo que le están buscando al Red Bull, al Red Bull. Incluso el año pasado, insistían, insistían, y el mismo Ben Zolayen decía, señores, no encontramos nada, no encontramos nada. Pero no solamente al Red Bull, porque también a lo más carácter se la ha dado, con el Feds y Wings, con el verón trasero. Pero son cosas muy evidentes, o sea, son cosas que se ven en carrera. ¿Cómo tú te das cuenta, si no es que tienes la información de que Red Bull está usando con la quila del fondo plano un mecanismo para subir el carro que es imperceptible? Eso es adentro. Eso tiene que salir de de adentro. Eso, que eso fue un empleado, un empleado de ustedes, o un empleado interno. Disgustado. Disgustado, claro. O sea, tenemos otro Spygate. No, pues, hey, buen punto. Con toda esta lluvia de personal que está saliendo de Red Bull, buscando mejoría, vamos a decir, vamos, se va a lograr eso, que empiecen a hablar de que lleguen a su, mire, el Red Bull tiene esto y esto, ya, y el nuevo equipo lo empieza entonces a objetar. Pero, como dice Trotman, si te fijas las declaraciones de Hamilton, él no ataca al Red Bull aún con esas declaraciones. Él dice que los equipos, o por lo menos me imagino que él habla de los equipos tops que ha estado, siempre son, buscan la innovación. Y que Red Bull eso es lo que ha hecho. Innovar. Sí, pero también Hamilton le dijo, sabrá Dios desde cuándo lo están usando. Claro, claro, claro. No, no. Pero, ¿por qué le echa a Mentor? En vez de ser agresivo y agarrar y decir, ellos son tramposos, lo que sea. O está en cuestión todo lo que han logrado. Porque él también ha sido parte de un dominio. Tú entiendes, no, te voy a decir. Ha participado en eso. No sé si sombras. Donde, obviamente, tú sabes, o sea, él reconoce que en algún momento el Mercedes tuvo cosas que quizás estaban en la zona gris, quizás un poco más lejos de la zona gris, y él se benefició. Pero él mismo dirá en ese momento, fuimos innovadores y pudimos estar en esa misma zona gris, aún pasándola y estar bien. Mira, tú le estás dando a Mentor. Si tú hubieses perdiendo el campeonato de piloto, créeme que Hamilton no te va a saltar con una vaina así. Sí. Él no tiene nada. Su única cabeza es Ferrari ahora mismo. Sí. Y más con este fin de semana. Bueno. Lo que sí, él te dijo muy claro. Si la pieza o no la está, se sabe que ya es ilegal, porque mismo Red Bull dijo, no hay forma de demostrar si la han usado, supuestamente. Hamilton dice, no es que no hay forma de demostrar si la usaron. Hay que saber de cuándo la están usando. Es sentido común. Tú, cuando desarrollas una pieza, tú tienes costo, tiempo, CFD, túnel de viento, o tiempo en una nave, di que para tú tenla ahí, di que de lujo, más que tú tienes un Boyle Cap. No, no, de lujo no estaba. Sí, no es de lujo, pero para cerrar ese tema, la aclaración que hacía Red Bull, es que todos los equipos la tienen. Lo único que ellos la utilizan de una manera distinta. Y que esos diseños estaban depositados en la FIA. Claro. Entonces, repito, para mí siento que hay una campaña de desmeritar todos los logros de Red Bull en los últimos años. Lo cual es totalmente normal en la Fórmula 1. Pero vamos a hablar del fin de semana de Cota, que es lo que la gente quiere saber, Buda. ¿Te gustó el sprint? ¿Cómo que sí me gustó? Para mí es uno de los mejores. ¿Cómo que sí me gustó? Max Verstappen. Y esto es simplemente para poder dar un poco de contexto. Luego de unas carreras caóticas para él, donde se encontraba frustrado por el hecho de no tener un carro competitivo, o como él está acostumbrado a tener, durante los últimos seis, siete carreras ha tenido problemas. Es cierto que en Baku consiguió ese segundo lugar. Perdón. En la carrera anterior consiguió ese segundo lugar que le supo a Gloria. En Singapur. En Singapur. Le supo a Gloria. Pero ahora se topa de nuevo. No es una victoria de una carrera. Es una victoria de un sprint. Que lo hizo de manera magistral. Primero, todo el mundo tenía a Max fuera de todos los pronósticos. Claro. Por lo que se venía dando de la pieza que la FIA le había mandado a quitar. Nadie tenía a Max, ni siquiera a Top 5. Pero luego con esa demostración que da en el sprint, vimos a un león de vuelta. Sacando sus garras. Sí. Y yo personalmente quiero felicitar a Max Verstappen por esa gran carrera en el sprint. 19 vueltas. 19 vueltas. Y metió el Fast Slap en la última vuelta. Y lo gran de todo es que eso fue un mazazo. Porque Norris... ¿Qué posición terminó en el sprint? Terminó cu... Tercero. No. Ferrari. Y después Norris. Claro. Cuarto. No fue cuarto. Eso fue increíble. Aunque la carrera son los domingos, pero cada punto, cada esfuerzo, cada batalla que la Landana pierde versus Verstappen, cada batalla y esfuerzo que la Landana pierde, le da más oportunidades para el campeonato de piloto. Cuando Norris llega con 180 puntos disponibles en el campeonato, o sea, todos llegan con 180 puntos disponibles en el campeonato, la ventaja era 52 puntos. Se va de Estados Unidos con una ventaja aumentada. De cinco puntos más. De cuatro. Cuatro puntos más. Increíble. Cuatro puntos más. Increíble. Y fue bueno el sprint. ¿Tú sabes por qué? Cinco puntos más. Tienes razón. ¿Tú sabes por qué fue bueno? Porque, vuelvo y repito, entiendo, el sprint demuestra de que cuando tú limitas a los ingenieros, a los pilotos, a esa modalidad alta con los neumáticos, te trae sorpresas. Vimos un Mercedes que venía con muchas mejoras. Vimos un McLaren que también trajo mejoras. Un Red Bull también. Y a la hora de tú hacer un seteo después de una práctica donde ya hay un parque cerrado, hay que manejar con lo que tú tienes. Claro. Vimos a un Mercedes que se vio bien al principio con Russell, se cayó por el asunto del neumático. Vimos a un McLaren, vamos a decir, débil, hacer un monoplaza que se dice que es más consistente, más estable en todos los parámetros. No lo vimos en un sprint tampoco así. Vimos a un Red Bull resurgir. Increíble. Y ganó. Y a una Ferrari, sorprendente ritmo, sin traer nada para cota. Entonces, la gente le gusta su formato tradicional, pero hay que darle su oportunidad al sprint. Este sprint dio mucha agua de beber. Nos dio mucho entretenimiento a otros sprints que son muy monótonos. ¿Tú me entiendes? Sí, este sprint que fue absolutamente divorciado de lo que vimos en carrera. Claro. Porque en el sprint vimos a un Ferrari con una lucha entre ellos. Sí. Una lucha entre ellos. Es bueno destacar eso. Vimos a Ole Cleary contra un Sainz. Estaba preocupado. Estaba batallando. Y dije, yo espero que no se den un toquecito. Eso es lo que tenía miedo. Lo único que vimos de ese Ferrari era el tema de su degradación, de cómo mantenía su ritmo. Y que veíamos que para la carrera iba a ser bien importante. Pero vimos un Max con un ritmo que tú decías, no, pero no, eso no puede ser. Y el McLaren caído totalmente. Eso, yo me salió mucho. Caído totalmente. La gran salida de Norris en el sprint que se ve beneficiado, que en la carrera le jugó en contra, pero en el sprint se vio beneficiado por el cuello de botella que se hizo entre los Mercedes, entre Russell y los Ferraris. Y él pudo por el interior en esa primera curva colocarse segundo y rebasarle. Bueno, él salió cuarto, quinto creo que de ese sprint. Y él de una vez se pudo colocar en segunda posición. Ahora, 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 ahora. Esa quali del sprint. La vuelta que hizo Max Verstappen, señor. Ese último sector. Duro. Fue increíble. Fue increíble. Y no quiero durar mucho hablando del sprint porque tenemos muchísimo tema. Pero para mí, el piloto del fin de semana fue Max Verstappen. Eso es para mí. ¿Para ti? Eso es para mí. Ah, del fin de semana. Del fin de semana completo. Del fin de semana completo. Y para la quali de la carrera, si no es por el accidente de George Russell, la pole la tenía Max. Para mí. Le bajó dos décimos en el primer sector y venía volando. Sí, cuando miramos los microsectores del sector 2, se ve que no tal vez gana tanta ventaja. Pero tal vez el mismo hecho de saber que ya hay una bandera amarilla en el sector 3 lo debilita. Claro, claro. Pero, Ferrari 1-2, budita y leyenda. Qué felicidad sienten ustedes. Tú sabes que en el grupo dije, cuando vi el sprint, yo dije, miren, no cuenten con Ferrari en quali, ni en posiciones de arriba para salir top. Porque el SF24 no es un monoplaza para una vuelta. Han trabajado para ritmo de carrera, consistencia, buen pace. Y la degradación, que era un talón de Aquiles para nosotros el año pasado, ahora es un fuerte para nosotros. En el sentido de que no estamos degradando. Totalmente lo contrario. Mantenemos un ritmo totalmente fuerte. Nos benefició, en cierto punto, esa salida entre Verstappen y Norris. Es que, ojo, entiendo de que la carrera, aunque la ganamos, aunque la ganamos, tengo que decir que Norris tenía muy buen chance de por lo menos obtener un segundo o un primer lugar. ¿Por qué? Porque el McLaren en aire limpio es muy buen monoplaza. Sí. Ahora, como decimos, aire limpio y skin, Ferrari se vio que con aire sucio y aire limpio sabe llevar un tremendo ritmo en aire limpio, pero en aire sucio también sabe llegar y mantener la presión. Vimos a un Carlos Sáenz que tuvo problemas con el combustible, que pasa que el motorcito se estaba ahogando, se tiraron un chilabomba. Decía que no tenía power en las salidas. En la salida, a la hora de traccionar, se aplica el motor de gasolina, un poquito de energía ya, tú me entiendes. Y yo le dijeron, cambia al Alfa. Baina 16, botón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Hasta el mismo preguntó, ¿qué es eso? Su piloto, cuando tiene que tumbar un sensor, es así. Y la batalla que tuvimos atrás, no se puede olvidar, señores, Colapinto. Sí, vamos para allá, más adelante. O sea, la carrera de por sí, en general, mucha gente la encontró monótona. ¿Monótona? Pero para mí fue buena. Pero ven acá, yo quiero que nos quedemos en el 1-2 de Ferrari. Y el predestinato. Grande. Dio una clase, un masterclass ayer de lo que estábamos acostumbrados a ver de él. El gelato. Me recuerda la temporada, el inicio de la temporada 2022. Cuando esos Ferrari de Binotto en aquel momento, dieron un golpe en la mesa y dijeron, aquí estamos nosotros. No, claro, ven acá. Y Leclerc, el día de ayer, señores, no había forma de Max Verstappen, cuando se encontró en la segunda posición detrás de él, poder alcanzar su ritmo. No, totalmente lo contrario. No, no tuvo forma de llegarle, no tuvo forma, a diferencia de lo que vimos el sábado. Sí. Y eso es lo que te digo, que vimos algo totalmente divorciado. Claro. Un Leclerc batallando que quedó en una cuarta posición el sábado, en el sprint. Sí. Y hoy, o sea, y el fin de semana, el domingo, dominó la carrera de principio a fin. O sea, no hubo nadie en la pista más rápido que Charles Leclerc el día de ayer. Un maestro heladero, se le dice. O sea, que él tiene una compañía de gelato. Me dicen que le dio pau pau a Carlos Sainz. Sí, no, es que te digo, ya en el... Hizo un tremendo trabajo, hizo un tremendo trabajo. Leclerc se pasó, increíble. Con Sainz, a la hora de que evitar el toquecito de caché alante que hubo en la primera curva a la izquierda, por una curva en su vida ciega, entre el Verstappen y Norris, sea ahí lo que te digo, tuvimos ahí, capitalizamos. Ya en una, Sainz quiere quitarle la segunda posición para tener oportunidad de pelear con Leclerc, que gracias a Dios... No se dio. No se dio, porque tú sabes que se pasa una gracia, porque Sainz se va. Entonces, tiene problemas con la unidad de potencia. Aún así, ellos tratan de remediar o de resolver su situación con el combustible, porque él dijo que le estaba oliendo a gasolina. Y si se está oliendo a la gasolina... Se ha visto cara de preocupación. No, tú sabes que yo estaba sudando. El aire estaba bueno y yo estaba sudando. Y yo dije, mira, no puede ser, no vamos a quitarle 1.3. Tú me entiendes, porque yo estoy empujando para el Camerato de Constructores. Para el T-Fossil, nosotros el constructor es más importante que el de piloto. Son unas falacias. No, claro, porque Ferrari... ¿Sabes por qué tú no tienes piloto ganando? Tranquilo, espérate. Que estamos empujando a Leclerc. Ojo, ojo. Gracias a Dios que no hubo esa lucha que yo entendía que iba a pasar entre Sainz y Leclerc. Porque, vuelvo y repito, Leclerc quiere cerrar su capítulo este año con la tabla más cerca posible del campeonato de piloto. Pero Sainz quiere demostrar más que él debería ser el piloto número uno. ¿Hay alguno fanático de Carlos Sainz que dice que Leclerc se salvó porque Sainz tuvo problemas en el monoplazo? Mira, yo no te puedo decir... ¿Tú crees que eso es verdad? No, 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 no. Es que tiene aire limpio. Lo que se salvó es que no se dio la oportunidad. Y gracias a Dios que no se dio la oportunidad, por lo que te repito, porque no hubiese sido muy bonito. Esa lucha entre ellos hubiese beneficiado quizá a un Verstappen, a un Norris, a los de atrás. No se beneficia a nada. Entonces, yo entiendo que ya a esta altura del juego sí pueden pelear, pero ya cuando está a ese nivel, y más que Leclerc, es el que está más cerca del campeonato de pilotos, hay que apoyar a Leclerc. Si yo te digo que de las últimas seis carreras, Leclerc ha sido el mejor piloto de la parrilla, ¿tú lo compras eso? Espérate, 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 espérate. Dale para atrás cada carrera. De las últimas seis carreras desde Spa, Leclerc es el que tiene cinco podios. Sí. El próximo que se le acerca es Piastri con cuatro. Totalmente. Entonces, te hago la pregunta. ¿Tú ves a Leclerc en estas últimas seis carreras que han pasado como el mejor piloto de la parrilla? Yo no lo veo como el mejor piloto de la parrilla. Sí lo veo como un piloto que ha madurado y ha crecido. No, no, pero él se refiere a performance. A performance. En estas seis últimas carreras, incluyendo a Carlos Sainz. Porque él tiene dos victorias en esas seis. Es lo que te digo. De esas últimas seis, él tiene cinco podios y dos victorias. Sí, sí, sí. Victoria, victoria de, ¿tú sabes? Sí, está por arriba. De él, de buen performance. O sea, yo lo veo en este cierre de temporada mucho más duro. No comete quizá esos errores que está desesperado. Por lo que estoy diciendo. Fíjate que en el sprint lo hizo bien, en la parte de la carrera también. Ha madurado. Jugó en su momento adecuado cuando va a ser. Claro, exacto. Ferrari también ha puesto de su parte y no está haciendo lo que era. O sea, en términos de estrategias y cosas así. Mira la radio que él dijo. Ojo, que me sorprendió mucho. Por eso te lo digo que tengo que decir que sí. No me dejen mucho tiempo afuera por querer pensar. Y eso es, no piensen mucho porque lo que están pensando es el uno o dos. Cuando tú te focas mucho en buscar el que está en tercero, el llegarlo al segundo, tú te descuidas del primero. Totalmente. Entonces, él mismo dijo en la radio. Yo estoy aquí adelante, en aire limpio, pero pongan al equipo a trabajar también que necesito. O sea, yo quiero ganar mi carrera. Yo quiero ganar mi carrera. No me hagan un parate. El uno o dos plus. El uno o dos plus, exacto. Si es que trabajaba un uno o tres, pero vamos a tener la victoria. Y eso te demuestra de que aunque él estaba alante, aunque tenía tiempo de diferencia de Verstappen, la forma como él estaba conduciendo, llevando la tranquilidad y manteniendo el peso para tener la victoria en cota, que él nunca ha tenido una victoria en cota. O sea, se le ve y ha demostrado madurez, concentración y mucha disciplina. Porque yo te digo, y más con Leclerc, por ejemplo, con Sainz que está del equipo, Sainz ahora consiguió un podio, pero Sainz estaba lejos hace mucho, que no se veía en un podio. Porque tú sabes que en estas mismas seis carreras que han pasado, que Leclerc ha estado fuerte, el resurgir de Ferrari, Sainz básicamente no ha estado ahí. No, desde que se trajeron las actualizaciones, esas mejoras que pusieron para Barcelona, todos esos cambios que se hicieron, vemos a un Leclerc más confiado, un Leclerc más sólido, más contundente. Y vemos a un Sainz que lo que él quiere demostrar es... Buda, le está autando mentor. No, pero no me está autando mentor. Le está autando mentor. Diga la verdad que Carlos Sainz se ha presionado y no es el gran piloto que todo el mundo creía. No, 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 es tremendo piloto, tremendo piloto. El profesor dando clase en pista. El profesor le mira el sprint. Leclerc le está pasando el rol y se encuentra 79 puntos, el campeonato de piloto. Pero eso no es una locura. ¿A cuándo que está? 79 puntos. No, pero eso es lo que te digo. Quedan 150 puntos, más de 150 puntos no es una locura. Pero es lo que te digo, papa. Eso es lo que yo creo que tú me entiendas. Pero Leclerc está guay, Sainz no. No, claro. El resurgir de Ferrari, nada más con Leclerc, entonces. O sea, estamos viendo... ¿Cómo con Leclerc? ¿Cuántos años tiene Leclerc en Ferrari? No, pero te estoy hablando del resurgir de esta temporada. De esta temporada. Pero por lo que te lo digo dos veces, Leclerc tú tienes que verlo, no lo veas por su forma de conducir, porque él es tremendo piloto, pero por sus desesperaciones que él mismo se hace internamente y su autopresión es que comete sus errores, pero sus habilidades nunca han desaparecido en Leclerc. Mira, el último podio de Sainz, antes de ayer, era Austria y es heredado por el choque de Norris y Verstappen. Y antes de eso fue Mónaco. O sea, que cuando uno ha visto el desempeño entre él y Leclerc, hemos visto que ha habido una diferencia en las últimas 12 carreras. Claro. No te voy a decir el año entero, pero en las últimas 12 carreras, muy palpable. 60 puntos le lleva a Charles Leclerc a Carlos Sainz. Las últimas carreras, Leclerc le ha estado quirúrgico, fino. Fino, fino ahí. Si tú te fijas, mira lo que hizo en Monza. Mira lo que hizo en Monza. Ahora, tranquilo. Ah, que eso lo tuvo porque Norris va en... Bueno, tú ahí aprovechó la oportunidad. Ahí aprovechó la oportunidad. Pero bien. Está a 22 puntos de Norris. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Bien, vamos a hablar... Y también de constructores. De constructores. A McLaren. Quedan 5 carreras, vamos a ver. ¿Cuánto que está la diferencia de... Son muchos, son más de 50. De constructores. Búscame de constructores. Que yo dije muy claro. 44 y 4. 48. 48 puntos. 48 puntos. Bien, vamos a hablar, señores, de otra... De otra... De Hamilton. No, Hamilton se lo vamos a dejar más para adelante. Ya me voy a hacer piano ahora mismo. No, es que él le ha desaparecido. Él le ha desaparecido. Ah, ah, ah. Porque es por buena razón que le ha desaparecido. No, claro. Por Hamilton. Él le ha desaparecido porque Colapinto se ha robado su corazón. Señores, Colapinto. Franco Colapinto, ¿qué demostración está dando ese piloto? Y yo quiero hacer un aparte ahí. A la Fórmula 1. Y a los equipos. Ven lo que pasa cuando tú le das la oportunidad a pilotos jóvenes con talento y no te encierras en una sola opción con pilotos que te generan dinero o porque el papi me compró una escudería o porque... Por Titan Marca. Por Titan Marca. Sí. Miren lo que pasa, señores. Pilotos como Franco Colapinto. Ahora mismo están poniendo en tela de juicio el talento de Alexander Albon. Qué difícil, men. Alexander Albon. Que lo tenían ya en el top 10 de pilotos de la Fórmula 1 porque estaba llevando a un Williams. No lo maltrate. A puntos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ni George Russell llevó a un Williams a puntos. Pero es que estaba corriendo con un manco, ¿verdad? Con Logan Sion. Y ahora. Y con Latif. Y ahora. No. Corriendo con un piloto con talento, de verdad. Se pusieron los huevos a Chele para Alexander Albon, ¿eh? Sí, bueno. No la tiene fácil. Pero no lo maltrate. Y se la puso Alonso también. Sí, hey, duro. Alonso. Duro eso. Ese adelantamiento que le hizo Alonso. Sí, 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 sí. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Pero a mí lo que más me gusta de Colapinto es que está trayendo una nueva fanaticada que no teníamos. Ese público joven, latinoamericano, argentina. Me refiero, él no ganó la carrera, pero sin embargo en el circuito, pueden ir a la cuenta de Williams. Él se paró en la valla y a la época se acabó todo y la gente lo estaba esperando como que él ganó la carrera. La pintomanía. La pintomanía increíble. Estaban ahí, pero él tuvo que subirse a la valla y la gente estaba boceándole. Es su héroe, es su piloto. Es digno de admirar y hay que disfrutar estos momentos de que un piloto latinoamericano de procedencia de Argentina esté dando frutos, desempeño y una carrera muy bonita que vamos a disfrutar en adelante. Le tiró su cosita a Esteban Ocon. Ocon, porque Ocon, el equipo de Alpine, el francés este dijo, sabe que Argentina y Francia tienen su cosita por el Mundial de Fútbol. Le dijo que le quitó la vuelta rápida entrando a las últimas dos vueltas. ¿Para qué? Que si él no iba a puntuar como quiera. Bueno, tú sabes que Alpine está compitiendo también en constructores con Williams. Entonces cada punto cuenta. Si yo como equipo te puedo quitar ese punto, pues bueno, lo voy a hacer. Cada punto es millones. Es millones, 100%. Cuidado ahí. Entonces, pero bien, Colapinto lo maneja. Todo lo que dice Colapinto está bien. Pero lo dice como una forma tan chula que todo el mundo se lo coge chile. Es que la jocosidad, lo gracioso que es él, más un joven talento, un diamante en bruto, más que te dando destello. O sea, es positivo por lo necesario. Para que tengan una idea, Williams está octavo en el campeonato de constructores con 17 puntos. Y Alpine está noveno con 13 puntos. O sea, que ese punto es muy importante. En las últimas carreras que él ha participado, ¿siempre ha puntuado? No. Él ha participado en cuatro carreras. Tres. Ha puntuado dos. No son cuatro. Tres. Él puntuó en Monza, en Baku y ahora en Estados Unidos. ¿Él ha puntuado en todas? En Baku y en Estados Unidos. En Monza él no ha puntuado. No ha puntuado en Monza. Él ha corrido cuatro carreras. Y fue por las cuales, no fue Monza. Él ha hecho cinco puntos en cuatro carreras. Pero tú dirás, ah, cinco puntos. Pero te voy a dar unos nombres que han hecho más para que tú veas. Alonso en esas últimas cuatro carreras ha hecho 12. Checo ha hecho 11. Hulkenberg ha hecho 7. Y Albon ha hecho 6. Pero en una sola carrera. Que la carrera, que fue la misma carrera que Franco puntuó. Que fue Baku. Baku. Pero eso te dice que los dos primeros que te dije tienen un carro muy superior. Y le llevan nada más ese doble de punto. Donde tú dirías que en cuatro carreras Checo debiera tener más de 11 puntos. El mismo Alonso debiera tener más de 12 puntos. Hulkenberg lo ha hecho muy bien. Que ha puesto ese Haas en 7. Pero el Haas es un mejor carro que el William. Está bueno el Haas. Sí. Pero en general es un buen carro que William. Entonces, yo te digo, esos cinco puntos la gente no lo ve a poco. No. No lo ve a poco. Estamos hablando de que desde que Colapinto entró, ha ayudado a que William le pueda pasar al pin. Sí, sí, claro. Está todavía lejos de Racing Bull. Pero está a 19 puntos de Racing Bull. Sí. Que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo puede pasar. Él anda con su robo y su brocha. Pero él tuvo mejor. Él ha tenido más puntos que Yuki, que supuestamente anda en un mejor carro, que el punto que es Richardo, antes de ICE. O sea, eso hay que darle crédito, señor. ¿Entiendes tú que el deporte necesita a Colapinto? Mira. Y hablo del deporte de la Fórmula 1. Mira, totalmente porque tú necesitas ese público latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te fijas, Hamilton es la cara de la Fórmula 1 por todo lo que conlleva a Hamilton. Ok. Color, una persona que se sabe comportar, sabe decir, sabe hablar, expresarse, tiene los accolades de su carrera. Pero tú necesitas un latinoamericano que venga como Colapinto, que diga las cosas sin filtro. Fíjate esa entrevista que le da Dazón, que dice, yo convencí al equipo para que arrancáramos en dura porque el equipo no quería. Y yo le dije, oh. Y él mismo dice, oye, pero, o sea, como reclamándole al equipo, un novato que no tiene ni asiento, que quizás se debe vender, tú sabes, lo más polay del mundo. Y no. No. Entonces, tú necesitas eso fanático argentino porque ahora mismo hay que decir la verdad. El latinoamericano que tenemos ya va de salida. No estoy diciendo que ahora se saldrá, pero ya va más de salida que de entrada. O sea, Colapinto será el sustituto piloto que va a representar al continente americano. Totalmente. A Checo Pérez. O sea, se va a comer a Checo Pérez. No, no, no. No, no, no. Tú sabes que la Fórmula 1. Pero si no va a ser la nueva cara. La Fórmula 1, señores. Para los latinos. En su cuenta de Instagram hizo una publicación en español. Ajá. En español. Y todos los posts eran de... Checo Pérez. Colapinto. Colapinto. Hermano. Miren, la Fórmula 1 sabe, Buda. En todos los circuitos, fíjate algo, fíjate algo. En todos los circuitos está yendo una marea argentina. Es lo que te digo. Y recuerden algo. O sea, Argentina ganó el mundial. Argentina viene de tener por más de 18 años a uno de los mejores. Muchos dirán el mejor jugador de fútbol. Otros dirán que es el top 2, top 3. Pero Argentina tiene ese top 3 de la historia del mejor jugador de fútbol y con mundial incluido. O sea, esa fanaticada está latente ahí mismo en todos los ámbitos. Mira, yo quiero seguir hablando de los novatos, que para mí es muy importante darle oportunidad, presentar nuevas caras. Fíjense lo que pasa con Lee Alonso, piloto de mi escudería, de la escuela de piloto de Red Bull, que luego de sustituir a Richardo durante 6 y 5 carreras el año pasado por la lesión en la mano, en la muñeca, en el accidente de Sandberg, dio demostraciones de grandeza o de que iba a ser buen piloto. No grandeza, de que iba a ser buen piloto. Richardo, que fue sacado, mucha persona quejándose y llorando de la manera en que se hizo. No, no, no falta el respeto. Lee Alonso se siente en su primera carrera. Sale 19 por la penalización en el motor. Cambió todo. Y te queda noveno. Muy buena carrera. Noveno, Buda. Yuki no le gustó eso. Pero es que Yuki tuvo otra estrategia. Ah, pero él lo dijo. Está bien, pero oye lo que pasa. Yo no quiero quitarte el emérito a Lee Alonso. ¿Qué apodo le vamos a poner? El hijo de la ley. El hijo de la ley. El hijo de la ley. Pero es lo que pasa con la Yukita. La Yukita tuvo una carrera un poco errática. Sí, cometió un error en la curva 1 arriba. Cometió un error, se fue, hizo un trombo, tenía una penalización de 5 segundos. Totalmente. Entonces, obviamente, el equipo tiene que apuntar a donde tenga más posibilidades de conseguir puntos. Sí, claro. Que en ese momento es Lee Alonso. Entonces, Yuki, es verdad, tú saliste con medio. Saliste noveno, me parece. Estaba octavo, compitiendo de ahí a ahí. Pero automáticamente, fíjate que todos los pilotos que salieron con dura. Russell. Con la pinto. Son también de la carrera de Russell. Y Lawson, que venían remontando desde atrás, tuvieron un resultado similar. Claro. Porque supieron aprovechar y extender más ese primer stint. Entonces, no es verdad que para complacer a Yuki, el equipo se va a arriesgar a perder puntos con Lawson. Si lo puede lograr también. No, no, claro, claro. No, estrategia, estrategia. Estrategia, estrategia. Pero no me lo engrandece. Bueno, para engrandecer un piloto, no me le baje a Yuki. Porque Yuki hizo un tremendo trabajo en el sprint, compitiendo y cerrándole en esas batallas. No sé si tú te recuerdas. Y también hay que recordar al hijo de la ley que me gustó el picantico que hizo con Alonso. Alonso y él. El nuevo papá de Alonso. No, aguanta. El nuevo padre. Tienes que respetar al nano. Lía a Alonso, hermano. No, tienes que respetar al nano y al Magic. No, porque el nano dice que... No, no, no. Este racing bull si es idiota. No, porque pelear para después perder, para darle ventaja a otro que esté no en la condición. Entonces, hay que saber ser inteligente. ¿Dónde quedó Alonso? ¿Dónde quedó Alonso? Solo maltrate. ¿Dónde quedó Alonso? Que tú sabes que ese Aston Martin no está para hacer puntos. Él lo está haciendo que haga puntos. El racing bull si un carrazo. Pero, ojo. Ese carro hasta mejor que el Aston Martin. Ah, ahora. Pero, no. Es que el Aston Martin no ha dado bestsello. Es Alonso que lo hace, hace puntos. Estrolo le queda. Dime el compañero. 15. 15. Y Alonso 13. Espérate, pero lo que él no da más. Él le da más lo que puede, loco. Eso es, olvídate. El nano, el nano. El nano, el nano. Pero, ¿y por qué no podemos pensar que Lawson llevó ese carro más allá? No, no. ¿Por qué no podemos pensar que Colapinto llevó ese carro más allá? Yo no estoy quitando mérito al hijo de la ley. Porque tú me dijeras a mí que es Checo Pérez que anda en un Red Bull, ¿verdad? Que es un carro evidentemente superior. Pero, ahora el racing bull es mejor que el Aston Martin. ¿Y en qué posición está el Aston Martin? Está feo. Está feo. Ya ni siquiera con Hasso no puede decir. No, no está feo. Hay una foto. Está feo. Con Alpin. Es con Alpin Day ahí. Con Sauer. No, no. Hay una foto muy buena del sábado de Alonso hablando con el hijo de la ley. De la misma forma que Sena habló con Schumacher. Con Schumacher, claro. Después de la carrera. Y después que Schumacher habló con... Con Mika. Con Mika. Bueno, es que en verdad fue Mika que habló con él. Sí, Mika habló con él. Fue Mika que habló con él. Si vamos los dos ahí, tú no me puedes sacar. Me tienes que dejar este espacio. En Spa. No vi el espacio. En Spa. No vi el espacio. No, yo, claro. Es que yo no quise dejar este espacio. Pero nada, señores. Buen trabajo. Ahora, ya para terminar con los pilotos jóvenes, hay que agradecerle a la FIA en este aspecto de que cambia lo que son las pruebas para los pilotos de otras categorías. De una a dos. Aumentan a dos. Y se va a eliminar por el Consejo Mundial de World Council Sportsman. ¿Tú me entiendes? Se va a eliminar lo de la vuelta rápida. Sí, eso lo mencionamos en el episodio pasado y también lo de la pretemporada también del año que viene. Que lo mencionamos en el episodio pasado, que la pretemporada que viene van a ser tres. Tres pruebas por el tema del motor. Exacto. ¿Tú estás de acuerdo con la vuelta rápida? Lo de la vuelta rápida, sí, porque si analizamos, vamos a decir, en esta temporada, yo todavía tengo matemáticas, bueno, no yo, no Rizela Landana tiene oportunidad matemáticamente. Pero si en dado caso, la vaina o no, al final de la carrera, dice que la vaina, al final de la carrera esté en empate y Lando Norrie hace la vuelta rápida, Lando Norrie está compitiendo contra tres más. Checo Pérez, Lía Lawson, Yuki Zunoda y Verstappen. Es un cuatro contra dos. Porque mira lo que pasó en Singapur. A mí tú no me puedes decir a mí que tú le vas a dar el regalo a Richardo, de irse de la Fórmula 1, de que dándole una vuelta rápida. Ajá. ¿Y quién tiene la vuelta rápida antes que él? Norrie. Entonces, eso es un poco delicado. Pero esa es parte de la batalla, porque oye lo que pasa. Claro, que es Republe el único que tiene dos equipos. No, Mercedes también. Mercedes también. No, no, no. No, no. Mercedes tiene incidencia en William. Cliente. No, no. Pero no es verdad. Incidencia porque Toto es uno de los accionistas de William. Sí, pero recuérdate algo. Si hubiese sido así, Toto, en vez de Colapinto, hubiese sentado a Mitchumacher. No, no, no. Toto es un hombre de negocio. Bueno, espérate. Espérate. Toto es un hombre de negocio. Mira, ese asiento de Colapinto se sentó ahí. Tiene la aprobación de Toto. Claro, yo no digo que no. Yo no digo que tú entiendas que el Visa Cash App o el Red Bull B es propiedad de Red Bull. No, yo totalmente. Yo estoy de acuerdo que la quité. Red Bull tiene 400 en la Fórmula 1. Pero cuando, por ejemplo, cuando en el 21, que metían a botas para que hiciera la vuelta rápida y le quitaran ese punto a Max. Es parte de la carrera. Sí, pero son 2 y 2. Aquí hay 4 contra 2. Tú tienes 4 pilotos. Si a Yuki le dicen, tiene chance de sentarte el año que viene. Hame la vuelta rápida. Lo que dice Trotman es verdad. ¿Tú sabes lo que pasó? Es que lo de Singapur abrió la caja de Pandora. Claro, la caja de Pandora. Si, por ejemplo, Botas lo hacía, fácilmente Botas podía coger todavía el punto y le beneficiaba a ellos en el campeonato de constructores también porque ellos estaban peleando el campeonato de constructores con Red Bull. Pero hemos visto como no le, Richardo no iba a coger punto, no le iba a valer y como quiera lo hizo. Entonces viene la suplicacia que fue un Racing Bull. Eso abrió la caja de Pandora. Entonces, ¿qué dijo el World Council? Espérate, espérate. No, McLaren se debió quejar fuerte para que cambiaran eso. Y lo más seguro, un Ferrari también se mete ahí. Es que no lo vea solamente por dos. Es que si yo estoy peleando. Ferrari tiene incidencia en Haas también. Si yo estoy peleando el campeonato de piloto, vamos por el piloto, por unos conductores de piloto, cada conductor independiente no se suman por grupo, es que repugnen un solo. Si yo estoy peleando el campeonato de piloto, Leclero Hamilton, y que venga Verstappen y llegue empate con Hamilton al final y digan, Yuki, dame una vueltica rápida que Checo Pérez no va a durar la temporada que viene, estábamos a subir. Es una orden. Sí, claro. Y afecta. Entonces Hamilton está peleándole que él está peleando no contra uno, sino contra dos más. Pero tú sabes que me gusta la propuesta de Fábrega. Ese punto de la vuelta rápida, dársela a quien haga la pole. Poner que la pole tenga un punto, como en Indy, o antes en Indy, no sé si sí. Tú estás premiando al piloto que haga la vuelta más rápida. Ah, esa me gusta. ¿Me entiendes? Esa me gusta. A mí me gusta esa propuesta de Fábrega. Ay, sí. Pero vamos a seguir porque tenemos faltando temas que son picantes. ¿Cuál? ¿Qué nos faltan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y los Hammerlovers, Buda? Uy. Los Hammerlovers se fueron en esa quinta vuelta, ¿o? O en esa cuarta vuelta. Y después dicen que yo le... Según el Buda dicen que no se alinearon los primeros. No, 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 Buda, pero él... Ah, 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 espérate. No, no, no. Entonces, cuando la vaina que él gana y viene... No, no, no. Es que es un tipo de duro. Mira, mira. Pero cuando él comete el error, el Mercedes está malo. No, no, no. Por hecho, Rossell salió a los pies. Sí, sí. ¿Y dónde quedó? Pero si vemos... ¿Por qué el error que hizo? Si vemos el fin de semana completo. Vamos a cogerlo el fin de semana completo. Mercedes la pasó mal. Yo no sé, con ese seteo de suspensión, con el carro, muchas veces ese carro se le fue a los dos pilotos. ¿Cómo están los puntos de diferencia entre Rossell y Hamilton? Están como a 25 puntos. ¿Cómo quedaron ahora? Mercedes trajo... Rossell está a 10 puntos de Hamilton. Ah, el diá. ¿Con cuánto DNF? No, no, no. No sé eso. Porque él ha tenido su DNF también en Hamilton. Sí. No, no, no. No. Ahora no sé. Lo que pasa con Rossell, que de las últimas tres carreras para acá, ha tenido un tercer lugar. Y ha podido, después, un cuarto lugar en Singapur. Y creo que aquí llegó... Quinto, sexto. Sexto, sexto. Yo me sorprendí, yo me sorprendí mucho. Yo me sorprendí mucho. Yo me sorprendí mucho. Oye, y una vaina con los Hummerlover. Ya es Ferrari. Sí, claro. Y me decían que la carrera estaba aburrida. Yo estoy sentado con el piano. Que ahí él estaba bien feliz. Yo estaba con el piano al lado. Y tú sabes que él estaba con una felicidad. Lo chévere que la estaba pasando. Y después me dice, y después esta vaina. No, no. Que el DNF de Hamilton. Yo dije, yo puedo acarrarte interesante. No me jodas. No, yo te voy a decir algo. Y de veces, incómodo no. Pero yo lo puedo entender un poco a ello. Faltan cinco carreras. Ya tú sabes que tu piloto se va para el equipo rojo. Tú estás viendo cómo está el equipo rojo. Que tienen chance de ganar. O sea, que aunque no ganen. Siempre tienen chance de ganar las carreras. Y eso al final lo que tú le pides. Que vamos a decir un Hummerlover. Un fanático de Mercedes. Un tifoso. O sea, tú lo que pides. La oportunidad de tú poder competir. Para tú ganar una carrera. Hamilton sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Sobre qué? Cuando el Mercedes resurgió. Después de Canadá. Vamos a decirle. Después de Canadá. En Canadá fue que. Canadá ya comenzó a. Muchos mercenarios. Y Hummerlover decían. De que Hamilton cometió un error. Haber seguido de Mercedes. Y el mismo Hamilton dijo. Entiendo que no es un error. Y denle un par de carreras a Ferrari. Que Ferrari va a llegar. Y va a ser una amenaza fuerte. En esta temporada. Y está pasando lo que él dijo. Sí, totalmente. Sabrá algo. No, pero evidentemente. Sabrá algo él ya. De lo que están preparando. Que estamos viendo con su amigo Loic Serra. Es que son dos cosas. Fíjate algo. Ferrari entró en el año. Cuando yo te digo fuerte. Entró con menos complicaciones. Que McLaren. Y con mucho menos complicaciones. Que Mercedes. Y a través del año pasado. Se han ido arreglando cosas. Se han visto fuertes en alguna racha. Pero fíjate cómo pueden hacer un 1 o 2. Sin llevar actualizaciones. Sí. ¿Tú entiendes? ¿Ferrari no trajo nada? Entonces es un punto al favor. Al trabajo que está haciendo Ferrari el año. Que no le va a dar para ganar el campeonato. Ok. No le va a dar. Pero lo está dejando. Y lo pone en una buena situación. A Hamilton. Para el año que viene. O sea, tú hablando ya de Ferrari. Entonces si Hamilton es piloto de ello. Tú estás en la colada. Yo creo que hay algo claro. Hamilton no se va a Ferrari. Por un tema de desempeño del carro. No se va por eso. ¿Será por su capítulo? Él se va porque. Ahora le dieron unos cuartos. Tema monetario. Dinero. Mucho cuartos. Mucho dinero. Dinero. Y por un tema de alcanzar un logro más. Claro. Un logro distinto en su vida. Que es coronarse con el cabalino rampante. Para mí esa es la razón principal por la que Hamilton se va. Principal. No por el desempeño del carro. Y Ferrari iba a mejorar con o sin Hamilton. Claro. Sí, totalmente. O sea, ellos están peleando este año. Ellos no tienen que ver. Hamilton el año que viene. Felicidades. Bien, vamos a meter manos. Pero este año también hay que pelearlo. Claro. Este año hay que pelearlo. Totalmente. 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 Yo no creo que le dijeran una cosita. Sí, probablemente. Porque es que él firmó. Automáticamente tú firmas. Tú tienes que decirle o darle garantías de lo que tú estás trabajando para él convencerlo más. Ya eso en el proceso de negociación se dice. Pero para mí fue muy decepcionante este fin de semana para Hamilton. Sí. Fue feo. Lamentablemente no se encontró con el carro. No se encontró con los planetas. No. No, no. No, no. No son míos. Ey, ustedes van para mi casa. No. Ustedes van para mi casa. Tranquilo. Van para mi casa. Recuérdense. No es que... Es para acá que ustedes vienen. Claro, no, no. Tienen que saber... Y tienen que aprender. Tienen que aprender. Le voy a dar... No, un poco un consejo, Trote. Esto es en serio. Yo como trifosil vengo años de mucho sufrimiento. Ustedes ahora que están... Ay, que no ganamos. No ganamos. Y se ponen de una vez... Se pusieron a llorar por la victoria de Silveston. Y yo diría, pero es el onceavo campeonato ahora. Entonces, tienen que manejarse porque lo que le viene a la travesía no es fácil para los hammer lovers. Lo vengo diciendo hace tiempo. Entonces, vengan con todo el ánimo. Vamos a trabajar en equipo. Me sorprendió esa salida de este domingo de Hamilton. El error de piloto, no en monoplaza. El error de piloto. No, no, no. El error de piloto. No, no, no. Soto dice que es error del carro. Sorry, guys. O sea, yo, mira, yo creo... El carro no se abarre solo. Todo, todo, algo pasó. Sí, pero cuando tú estás acostumbrado a llevar el carro un límite, tú estás acostumbrado a llevar el carro un límite o manejarlo de cierta forma y te responde distinto, eso es un tema del carro. No, claro. Entonces, le pasó a George Russell que se fue en la Qualy. En la Qualy, en la Qualy. Entonces, el carro evidentemente... No hay problema. Evidentemente no estaba en su punto. Incluso cuando George Russell hace el cambio, que le dicen, mira, te vamos a poner el seteo de Hamilton. Entonces, le dicen, no, gracias. No, claro. Él se queda con su seteo anterior porque ellos trajeron actualizaciones. Y dijeron, no, no, no. Pónmelo, pónmelo el de Singapur. Pónmelo, por favor, padre. Entonces, evidentemente el carro tenía problemas. Sí. Y fue el que llevó... Pero fue algo tan extraño porque la Qualy al Spring... George Russell hizo un tiempazo, quedó un segundo. Un tiempazo, sí, increíble. Te quedó un segundo. Entonces, por eso digo que lo que vimos en el Spring y lo que vimos en la carrera estuvo totalmente divorciado. Pero es como tú dices, Ale, ellos llevar todas esas actualizaciones, nada más tienen una práctica para ponerla. Para ese tema. No, claro. No hay... No hay... Si tú no diste en la diana un 100% ahí, usted tiene un problema, mi querido. Pero, ojo, 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 ojo. Problemas. Yo no digo que no porque el Spring, eso sí es verdad, pero tú tienes que jugártela como hizo Ferrari, entonces. ¿Qué hizo Ferrari? Ferrari no trajo las actualizaciones. Claro. Primero porque un formato Spring no te da el tiempo. Totalmente de acuerdo. Pero, tú tienes que pensar también que si vamos a ir a ponerla en México, donde el aire no es denso, donde la altura te juega a un factor clave, donde los frenos tienen que saber configurar, y donde el mapa motor también influye, es un tema. Hablando de México, Buda, hablando de México, que ya esta semana nos vamos para México. Con el bulto, mano. ¡Órale! Verdad, que tengo que ir a un par de cosas. El Buda, señores, tiene una tarea difícil, porque el Buda se va con nosotros a México, y luego que acaba el Gran Premio de México, arranca para Brasil. Samba. Porque se va con nuestra gente de Heineken para Brasil. Sí, tú sabes que tengo que agradecer, Buda, a nuestra gente de Arayet, porque esos asientos que nos dieron, primera fila. Primera fila. ¡No! De que para cola, para el baño, pasillo. Y primera clase. Primera clase. Nos van a dar todo lo que es open bar, comida, detenimiento, una camarera exclusiva para nosotros. Dijeron a los muchachos de piano, oye, dale todo. Claro. Dale todo. Así que muchísimas gracias a nuestra gente de Arayet, y Heineken por llevarte a Brasil. Heineken, vamos a vivir un momento único en el circuito de Interlagos. Ver donde Sena, los fanáticos de Sena. Tú sabes que yo pensaba que Pelé era más grande que Sena, y Sena es más grande que Pelé allá. No. Sí. Sena es el héroe. No te lo creo, no. Yo, ey, ey. No lo es. Sena es más grande que Pelé. No lo es. Confía. En automovilismo, sí, obviamente, porque era el piloto. Como atleta de Brasil, Sena es más grande que Pelé. Tú no sabes lo que estás diciendo. No, 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 ok. Pongan en los comentarios. Ey. ¿Quién es más grande en Brasil? Confía. Ayrton Sena o Pelé, el futbolista. Ey. Tú no sabes lo que estás diciendo. Confía. Que hay mucha gente que tiene a Pelé como de los mejores futbolistas, y Pelé nunca jugó a Europa. Déjale. Déjale. Tú no sabes lo que estás diciendo, muchachos. A Sena en Brasil. Sí, sí, no, 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 no. No le estoy quitando mérito. Lo que te digo es que lo tienen como de los mejores jugadores de fútbol. Incluso no jugó a Europa. O sea, es para que tú entiendas el nivel de él. Porque normalmente, si tú no juegas a Europa, no te llevan a ese nivel de grandeza. Entonces, él lo tiene. Sí, pero Pelé, tantas veces participa en la FIFA y todo eso. Ten cuidado, mi querido. No te metas ahí. Porque te vas a llegar a Brasil y te van a secuestrar. No voy a hacer una encuesta. Una pregunta. Te vas a meter a Amazonia, tío. Pelé o Sena. Y tú eres americano. Pongan en la caja de comentarios ahí quién es más grande para usted. Si Pelé o Sena. O Sena. Pero es que no es el que vive en Brasil. Como estábamos a opinar, el que vive ahí en Santiago o en Elia Piña, en Mayna, en Chile. Te voy a hacer a nuestra gente de madera finza. Que gracias a ellos, el estudio de allá abajo va por buen camino. Sí, sí. Va adelantado. Va. Yo estoy casi por... Importada. Inaugurar. El jefe ya no le va a hacer falta su... ¿Su qué? Su piso finza. Ay, sí. Sí. Y para México y todo eso. Claro, sí. Va a tener que usar chancleta. Lo grande que hace finza, que va a tener que poner el jefe a usar chancleta. El tema crucial del fin de semana. ¿Cuál? El tema por lo que todas las redes se están cayendo. Algunos dicen que la FIA es el niño... Perdón. Red Bull es el niño mimado de la FIA. No va muy lejos. Y otros dicen que fue justificable esa sanción a Lando Norris. Lando Norris, en su desesperación o su ataque consistente durante más de nueve vueltas a Max Verstappen, intenta un rebase por fuera y Max lo saca de la pista y se va Max también. Viene la duda que si hay cinco segundos a Max por sacarlo, que si cinco segundos a Norris por salirse y ganar ventaja saliendo por la pista. Entonces, yo voy a dejar que cada quien dé su opinión para que... Porque tú es una democracia que está... Claro, claro. Aquí no se impone nada. Vamos a dar un poco de... Antes de que cada persona... Cada de nosotros tenemos nuestra opinión, nuestro juicio, pero antes de que ellos la expresen, déme darle un poco... De contexto de reglamento. De reglamento, gracias. Por favor, Buda. Exacto. La FIA tiene determinado, los jueces y los estudiantes tienen determinado, que a la hora de tú hacer un adelantamiento en esa curva, la curva número 11, si no me equivoco, si tú lo vas a hacer por afuera, por el exterior, tú tienes que llegar al apex de la curva con el carro más adelante. Con ventaja. Me refiero, si Verstappen está en la parte de adentro y Norris con el DRS y el rebufo quiere hacer el adelantamiento, a la hora que llegue con la curva por afuera, tiene que estar Norris por delante en el apex para que la curva sea de él y él pueda defender su posición y todo. Ojo, cuando no es por afuera. Si en dado caso, Norris no está con esa parte del apex a su favor, la curva no es de él y por el cual Verstappen sí tiene el derecho de empujarlo. Empujarlo. Exactamente. De defender su posición. De defender su posición. Ahora, si es lo contrario de que tú quieras hacer el adelantamiento por el interior, tienes que aplicar el reglamento del 3.3. Y es que cuando llegues inmediatamente a la hora del apex, tienes que dejar el espacio al otro monoplaza y no lo puedes sacar. ¿Ya entendieron? Y adelantamiento por afuera, adelantamiento por dentro. Entonces, mi conclusión es que si vimos cómo fue aplicada la sanción, por ejemplo, con Gasly, Russell, la Yukita, que a Gasly se lo aplicaron porque a la hora de tomar el adelantamiento por afuera no tenía el apex y cogió ventaja, se le aplicó cinco segundos porque lo hizo por afuera. Bien. Pero con Russell, entonces, ahí hay una incongruencia que yo veo que la FIA no me aplicó con lo que pasó con Verstappen. Ya para finalizar, la ley de la Fórmula 101, ningún piloto puede adelantar a otro piloto por afuera cogiendo ventaja. Ahora, oigan esto, voy a repetir, la ley de la Fórmula 1, no puedes hacer ningún adelantamiento por afuera y tener la ventaja. Inmediatamente tienes que devolver la posición. Derrumpe el artículo 33.3 de los track limits. Ahora, si Verstappen defiende y le hizo la defensa, donde le estuvo el error de él y la FIA también es que él se sale en la defensa. Uno adelanta y coge ventaja, pero Verstappen se sale. Entonces, Buda, ¿qué tuviese hecho en ese caso? Por el deporte, por la estabilidad y por la lucha que había, yo hubiese dejado simple y sencillo incidente de carrera y no penalizo ninguno de los dos. Aún así, yo hubiese agarrado a Lando Norris para buscar un pretexto y lo sanciono con los track limits porque él excedió las cinco veces los límites de pista. Sí, mira, yo creo que... Los límites de pista sí son sancionables porque hay una raya blanca y lo excedió durante las carreras. No fue en un solo intento. Sí, pero esa era su quinta vez. Y esa era su quinta vez. Aunque la primera no se cuenta por qué es... Exacto, eso te iba a decir. La primera no se cuenta por qué es salida y salida los jueces hacen así. Salgan mis hijos. Sí, claro. ¿Ustedes abarataron? Ok, yo no vi nada. Ahora es la segunda vuelta que voy a ver lo que está pasando. Sí, mira. Pero es que, Trotti, tú tienes que entender algo. Yo sé que Verstappen, yo sé que hay McLaren, yo sé que el todo. Yo no estoy a favor de nadie. Yo lo que quiero es que el deporte no me mate en la competitividad. Ruedas, ruedas. Pedal contra el metal. Formación de dragueo. Rebufo. Suéltalo, chuchi. Suéltalo, chuchi. Entonces, cuando tú me mates esa pasión con una penalidad, que hay veces que hay que justificarle, hay veces que no, me está quitando, por el cual yo me enamoré del deporte, por el cual tú te enamoraste del deporte, por el cual, leyenda, viene de los 60 viendo la Fórmula 1. Y Gepiano que está escondido. Y Gepiano que está allá atrás, en los control, por allá, en no sé dónde, viendo a Hamilton todavía, que no entiende. Entonces, no podemos aceptar la incongruencia y también la pasión de la lucha. Mira lo que pasa, Buda. Siempre que haya una penalización, va a haber un afectado y uno beneficiado. Tralado. 100%. Entonces, los beneficiados siempre van a defender que es correcta la decisión. Y los que están afectados van a decir que fue injusto. Sí. Siempre. Yo creo que Max Verstappen sacó a pasía a la veteranía en este caso. Él mismo mencionó un incidente que pasó en agosto de 2018-2019, donde lo penalizan a él por hacer lo mismo. Y él aprendió el juego. Sí, sí, claro. Cuando nos vamos a Vareen 2021, en esa lucha contra el 7 veces campeón, Verstappen adelanta por fuera y le dice, mira, devuelve la posición. La curva 4. Devuelve la posición. ¡Píntame! Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras. No, que la pasión, que debemos hacer una excepción por un tema del deporte. Pero tú entonces, más para adelante, estás abriendo una brecha a que cada vez que pase una situación, tengamos que hacer una excepción por el deporte. Pero tú sabes que cambiar el reglamento. Entonces, si tú quieres cambiar el reglamento por una situación en particular, entonces ya eso es otro 500. Pero yo no estoy de acuerdo con que se cambie porque a mí... Verstappen... Un reglamento muy inteligente. Pues ya, eso es inteligencia de Max. Ok. De Max. ¿Qué tienes que hacer en el Rendo de Choca? No. Tú tuviste nueve vueltas en un carro con mejores gomas, en un carro mejor, detrás de él y no supiste cómo pasarle. Papi, vuelvo y repito. Yo eso no lo voy a cuestionar. La parte que yo no puedo aceptar es que si a uno tú me lo penalizas por coger ventaja, el otro en la defensa se me sale. Entonces, ¿qué debemos ver que he hecho con Verstappen? Porque no es lo justo. Sí, él sabe aplicar el reglamento, muy inteligente. Sabe que en el Apex, él tiene que frenar y llegar primero al Apex, estar por delante y ya la curva de él. Entonces, así igual como el que ataca, tiene que saber cómo atacar. El que defiende, tiene que saber cómo defender. Claro. Porque esto es un tango, esto bailamos los dos iguales. Entonces, yo sí tengo que exigir que el Lando se mantenga en la pista, pero yo también tengo que exigir que el que vaya a defender, me dé mi espacio. ¿Qué siempre le ha dicho Fernando Alonso? Always you have to let me... El espacio. El espacio. Gran referencia. Claro, no, el espacio. Él siempre lo dijo en Bahrein. Muerto. No, ningún muerto. Pero yo estoy hablando con la voz del cielo. La voz del cielo, entonces... Producción. Producción. You always have to leave me the space, como dice Alonso. All the time you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Exactamente, gracias. Entonces, papá, así que el que va a atacar, el que va a defender también. Sí, claro. El que va a defender también. Yo lo que creo es que... Ya. La gente como que no conoce a Verstappen. Parece como que... Tú sabes a Verstappen que chocalos, ¿eh? No, pero tú tienes que... Vamos a morirnos todos. ¿Tú sabes cómo era con lo mío eso, Brasil? Con Hamilton. Hamilton lo supo manejar en él. ¿Qué? Y luego le pasó. Quiere salir los dos. Y luego le pasó. Y luego le pasó. Ay, papá, pero con ese W... Ese W12... Perdón. En 25 posiciones fue que... Tú entiendes... Tú entiendes... Que Norris no tenía mejor carro ayer. No, 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 no. No tenía mejor carro que Max. En aire limpio, sí. Pero no, no. Pero Dios mío. Pero tú no veías ese tigre como traccionaba. Y tenía ventaja. De neumático, sí. Lo que pasa fue que Max se guardó con la batería para ese momento. Max, cuando veíamos la batería, era el 90% de batería. Y Norris 30, 40%. Entonces, Max supo aplicar potencia cuando debía. Y Norris no atacó como debió. Si me voy contigo, ¿de qué debió hacer Norris? O el equipo. Ya para dejar a leyenda que tenga su opinión. Para mí, Norris perdió la carrera con Verstappen. Fue en la salida. Había muy mal. Me refiero. En la curva uno, yo hubiese hecho un Hamilton... Un Hamel algo. Cuando era Nico Rossell y Hamilton que estaban alante, Hamilton agarraba y llevaba a Nico Rossell a la grada número 2 allá. Y lo metía hasta allá. Norris debió agarrir sacarlo. Aquí no va a morir todo. Aquí no va a ir el diablo. Aunque Ferrari gana la carrera, pero tú te vas a quedar atrás de mí. Porque el campeonato, entre ellos dos, tu trabajo, Norris, es que no es gana la carrera, es que aquel quede todo el tiempo por letra y le pasa una desgracia. Entonces, ¿dónde perdió? No, reentiendo. En esa curva. Lo dejó pasado. Que lo dejó. Mírenme, hermano. Ponte a ver la carrera de Hamilton con Nico. Sí, sí. Como Hamilton agarraba a Nico. Entonces, ¿dónde el equipo falló? Le reglamento 101 en la Fórmula 1. Usted no puede adelantar por afuera y tiene que devolver la posición. Vamos a devolverla como hizo Verstappen en Jeddah. En el 21, inteligentemente. Ya. Eh, devuélvela inteligentemente. Ahí mismo en el derecho. Estratégicamente. Aplica tu tigueraje. Porque Verstappen, un tigre, tiene a Hannah, tiene un staff, un equipo. El equipo también tiene que saber cómo pelearle a Red Bull. No solamente es habilidad de muñeca, de piloto, pero el equipo tiene que, oye, papi, tiene que también decirle porque el tipo está sudado, está trabajando. Papi, devuélvela. Devuélvela. Inténtalo otra vez. Si te juega sucio, vuelve ya otra vez y no la devuelva. Incluso. Porque ya tú demostraste que la devolviste y Verstappen volvió y te sacó. Porque fue la vuelta 52. ¿Cuántas quedaban? Sí, quedaban cuatro. Quedaban cuatro. Da la posición estratégicamente. Incluso. Y no pudiste. Vuelve al rebase. Si él te saca, no lo, no, no, no le entregue. Y tú va a la fe. Le dices, mira, yo hice lo mismo en la vuelta 52. Devolví la posición. Intenté el adelantamiento en la 53. Y mira lo que ese sujeto hizo. Y ya, tú apelas a que lo penalicen a él por sacarte de la pista. Te digo, le faltó inteligencia. De llena fácil. ¿Qué usted piensa pasará? La curva 1, Buda. Tú le estás pidiendo que él salga mejor que Verstappen. Y hasta ahora él nunca lo ha hecho. O lo ha hecho muy poco. Salir mejor que Verstappen ahí. Y él después tuvo la mala suerte que a él le hicieron lo que él hizo en el sprint. Los Ferrari se fueron por dentro. Y él, como Verstappen le pasó, tuvo que frenar más en esa curva. Y los Ferrari se le colaron. O sea que eso ya es mala suerte de la trazada. El tema de la FIA. Tú le estás pidiendo mucho a la FIA. Porque tú sabes que la FIA siempre pone una sanción a un piloto de una forma. Y a otro equipo y otro piloto de otra. No es que tienen algo en contra de nadie. Simplemente es así. Simplemente es así. Es lo mismo. Hemos visto, por ejemplo, que Alonso lo penalizan por 5 o 10 segundos por una acción. Y a otro piloto nada más le dicen un incidente de carrera. Como lo de Clary Norris. Eso pasa así. Ahora, error de McLaren. Usted pasó por fuera. Devuelva la posición. Verstappen no se rebasa en la frenada. Porque ha demostrado en estos últimos años que es de los mejores pilotos colocando el carro en la frenada. Tú a Verstappen, si tú te fijas cómo que le pasan, le pasan con DRS en la recta. Pero no había forma. Entonces, Norris tenía que salir mejor traccionado de la curva 10 para que entonces con el DRS pudiera pasarle y él llegar adelante en la frenada. Que es normalmente. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Austria? Ese fue el choque. Que Norris no le pudo pasar en la misma recta. Le quería pasar en la frenada. Y Verstappen, si tú te le colocaste al lado, Verstappen te va a sacar de la pista. Porque los campeones sacan a los pilotos de la pista. Por eso Rosberg ganó cuando empezó a sacar a Hamilton fuera de la pista. O sea, eso es un análisis de leyenda. Bárbaro. La jugó en la leyenda. ¡Bailando! El reglamento. No, no, no. Pero es como tú dices. Pero tú quieres carrera. Tenían que dejarla pasar. Oye, el reglamento, el reglamento es tan bárbaro que lo que hizo Norris eran 10 segundos. Pero la fía le dio 5. Oye, le dio 5. ¿Por qué se salió el lodo? Porque, exacto. Ayudate. Conchale, no, trotí, no. Si tú vas a hacer una locura así. No, trotí. Sabiendo que te vas a penalizar. A lo antes. Yo eso es lo que... Yo te dije que es muy claro. No, no, no. Yo ahí lo que... No, ojo. Ey, lo que tú estás diciendo ahora a una caja de Pandora. ¿Qué yo voy a hacer entonces? Lo voy a hacer entonces de un principio. Y voy a sacarlo 10 segundos. No, pero eso no es una caja de Pandora. Por eso lo hizo Hamilton en Silverstone en el 21. Que se vaya. Que se vaya. Que me pongan 10 segundos. ¿Qué pregunta el patreón? Peje, un patreón hace una pregunta. Cuente. Pueden pagar por venir aquí. Ah, sí. Señores, si ustedes quieren venir a la grabación y participar con nosotros, suscríbanse a patreon.com. Diagonal GPNF1. Cada semana vamos a estar eligiendo un patreón para que venga a compartir con nosotros. ¿Pero legendario? Patreón legendario, claro. Ah, especifica. ¿Cuál de los paquetes? ¿El sencillo, el premium o el legendario? El legendario. Patreón, espérense. Patreón legendario. Usted va a poder estar en los episodios. Cuente, Patreón. ¿Cuál es la pregunta? El piloto más sobrevalorado de la parrilla. Repítemela, por favor. Es Lando el piloto más sobrevalorado de la parrilla. Yo no entiendo la pregunta. Sobrevalorado es que se vende como que es muy bueno y realmente no es tan bueno como se vende. Mira, Lando Norris tiene mucho destello. Es muy rápido. Pero se le va la luz. Pero yo entiendo que a él hay que llevarlo a la serie Police Academy. Para que agarre Mahoney y le enseñe un poco de... ¿De qué? ¿De qué? Como selfish. Confianza. No, selfish. Egoísmo. Egoísmo. Agresividad. Ser bruto. Hice ese paquete completo. Es un tipo que aprende. ¿Tú sabes cuando le presentas a él? Lando, siéntate con Daniel Viap. Él era piloto de la República. Estapa le quitó la mujer. Le quitó el carro. Kibia. Siéntate con él. Que tú eras el torpedo. En corriendo. Y él te va a dar los trucos. Él no tiene que sentarse con él. Sí. Leyenda. Tiene que sentarse con Nico. Tú le mencionas un campeón. Ah, o Alan Proz. Alan Proz. Que tú y Alan Proz tienen como esas chelchitas. Y vamos a ver. Con tantos campeones brindantes. Coño. Y que Daniel Kiara. No. Es que... Hombre, que no está... ¿Dónde está corriendo? ¿En Formula E? En WEC. Yo creo que en WEC o sea así. Mira, ¿qué usted cree? ¿Es sobrevalorado Hamilton? Digo, Norris. Norris, perdón. Norris es bueno. Bueno, el problema es que la diferencia con Verstappen es muy, muy... Es abismal. Es abismal. Entonces, todavía... Pero Norris tiene... Va a mejorar. Con lo... ¿Es sobrevalorado sí o no? No, no. No es sobrevalorado. No, no. Pero está en segundo campeonato de... Porque tiene el mejor carro. ¿Tú pones a Russell por encima de él? Espérate, espérate, espérate. Espérate. Vamos por parte. Ve, 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 ve. Espérate, espérate. ¿No tiene el mejor carro de la temporada? Pero espérate. Pero son primero en constructores, Buda. A bien, pero... Uy, tú estás... Tú estás armando una cosa. Para mí, él es mejor que Russell y Sainz. No. Norris. Para mí. Norris no es mejor que Sainz. Que Leclerc no. Pero que Norris y Sainz... Que Sainz y Russell sí. Para mí. Espérate, espérate. Eh, aguanta, hermano. Aguanta. A ver, ¿cómo...? Repito otra vez lo que tú dijiste. Que Norris... Para mí, para mí. Norris es mejor que Russell y Sainz. Pero para Trotman no. Es mejor que Russell y Sainz. Responde tú. Porque yo dije aquí... ¿Y en qué matemática cabe eso en un nivel? ¡Ay! Tú no puedes... Nada más a nivel de tirar numeritos es mil veces mejor. No se aprieta en el clutch. Se aprieta en el clutch. Y cuando hay que sacar dos timbales, Sainz y Russell, no doblan. ¡Ah, que viene Verstappen! Nos vamos a ir los dos allá hasta la pared. Mira... Pero tú mencionaste la palabra que yo sí, Russell. No. Mira... El patriarca se ha pasado de confianza. ¿Y qué va a decir? Mira, el único chance que tú tienes es con Sainz. Russell ahora mismo no ha dado nada que tú puedas decir que ha peleado como Norris ha peleado. Norris está ahí. Recuérdate que McLaren le ha quitado puntos a él. Obviamente él ha peleado puntos de él también, como todos los pilotos lo hacen. Pero McLaren de por sí le quitó siete. Solo así. Rápido. En Hungría. Y después están las otras carreras. O sea, Norris tuviera a 20 y pico, 30 puntos de Verstappen peleando un campeonato. Eso es crédito. Eso es crédito. Hay que darle su crédito. Pero con Russell para mí eso no está ni debatible. Te puedo debatir Sainz en el sentido de que tú dices, bueno, Sainz lo puede llevar. Yo entiendo que puede hacer trabajo. Está bien. Sainz está bien. Pero el problema es que a veces Sainz, el mismo piloto en su equipo, se ve una diferencia muy abismal. Piastri se ha visto en algunos momentos mejores que Norris, pero no abismal. Hemos visto a Piastri mejor, claro, pero no Rizelka, pero Piastri mejor. Pero a veces vemos a Leclerc muy por encima de Sainz y a veces vemos a Sainz pegadito, pero últimamente estamos viendo más a Leclerc más que Sainz. Entonces, por esa parte, yo no te lo pongo como tú dices, de que eso es... Te lo voy a poner fácil. ¿Qué hace? Cuando tuvieron los dos pegaditos junto en el equipo, Carlos Sainz le sacó la matrícula. Ay, Buda, pero eso hace cinco años. Espérate. Ese era el mismo piloto. Ya, se viene un Richardo y hay que todos vemos que es un Norris fuerte porque tiene lo que pasó ahora, lo que está diciendo Toti con Álbum. Hay pilotos que cuando tú estás muy cómodo, te quedas ahí en una zona de confort. Buda, no vivas del pasado. No, porque tú tienes que ver un piloto. Norris no es el piloto de hace tres años. Tú no tienes que ver un piloto sin carreras. ¿Qué quería ahora? Entonces, Colapinto, escena de la forma uno. Bueno, pero Colapinto ha hecho... No, Colapinto ha hecho su diligencia. Es que el piloto, tú lo tienes que medir con un carro bueno ahora. Pero ni Sainz, ni Russell, ni... Bueno, Leclerc sí. Han tenido un carro para pelear un campeonato y Leclerc tuvo un campeonato. Si no vamos a eso, Leclerc ha cometido más errores que Norris. ¿Cuántas veces Leclerc no ha seguido contra el mismo muro y la pared? Manejando él solo. ¿Cuántas veces Leclerc? Pero ahora... Leclerc no se ha ido él solo, que auto se presionaba, que chocaba en Mónaco, que chocaba en Francia, que chocaba en tal sitio. Entonces, espérate. ¿Y qué yo te dije a ti de Leclerc? Leclerc ha madurado. Leclerc yo lo veo de otra forma. Él ya abre el perestinato y el ato y da seguridad. Mira, Norris, Norris, yo no lo puedo acabar por el simple hecho de que esta es su primera vez peleando un campeonato donde el equipo le ha fallado en contra, donde la estrategia ha sido un disparate y una estupidez. Entonces, cuando tú ves que un piloto está peleando el campeonato de piloto, viene el rookie y le dan prioridad y favorito. Pero eso es el tema del equipo. Te digo algo. Espérate, espérate. Te digo algo. Te digo algo. Tú sabes lo que ha jodido a Norris. Es Ferrari. Si Norris hubiese ido como un 21 de 1 a 1 con Versapen, él ahora mismo tuviera menos de 20 puntos. No, no, no. Hay carreras. Lo que pasa, no, no. Cuando yo te digo ellos dos, o sea, cuando te digo que el que va a ganar es o el Red Bull o el cosa. El Red Bull bajó, bajó mucho. Entonces, él obviamente no va a poder ganar la carrera. Leclerc le ha quitado puntos a Norris muy sustanciales por el resurgir de Ferrari. Pero también se lo ha quitado a Red Bull porque, por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo de ayer. Si los Ferrari no hubiesen estado ahí, el ganador es Everstappen en esa carrera. Everstappen. Y hay muchas carreras de la temporada que pasan igual. Por ejemplo, en Spa, Verstappen sometió a Norris detrás. Entonces, hay muchas carreras en las que Lando simplemente no ha quedado delante de Everstappen y punto. Pero esas son dos carreras trotas, como de Rie. Sí, pero el equipo lo ha jugado feo. Pero también hace parte de... Señores, wow, una hora y veinte. Nos vemos. Recuerden que mañana no para México. Nuestra gente de México, Buda, a comer taquitos, leyendari. Sí, taco de lengua. Taje de piano que si se levanta de la depresión de Hamilton. Ah, sí. Va con nosotros. Va con nosotros. Que nos reciban allá con los brazos abiertos. Taco de lengua, taco de oreja, mucho picante. Vamos a vivir un momento único y divino. Vamos a llevar el equipo, ¿no? Sí, vamos a estar grabando episodios en vivo. Recuerden, vamos a anunciar en nuestra cuenta de Instagram dónde vamos a tener el encuentro con los fanáticos y con los seguidores de México. Ay, sí. Sí, no, no, no. Que quieren tirar fotos con G, claro. Que quieren tirar su foto con G piano y mucho Fadell. Los mexicanos son gente buenos, son gente cariñosa. Escalera, escalera ya también va a estar recibiéndonos, claro. Vamos a estar allá. Así que ya ustedes saben, señores, los quiero. Se me cuidan. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.